Continuamos aquí en Panorama Digital, gracias de verdad por sus comentarios, gracias y me permito saludar a toda la gente que amablemente nos sigue en redes sociales, principalmente en Facebook Live y también a través de Periscope, gracias de verdad por conectarse, saludos a Chicago, a Monterrey, saludos a Argentina, Chile, muchísimas gracias de verdad por la confianza y por seguirnos. Y bueno, pues un tema que a mí se me hace maravilloso, apasionante, me encanta la música y creo que gracias a Spotify, por ejemplo, ahora podemos tener el acceso a millones de canciones y realmente están haciendo un trabajo excepcional, este es un gran ejemplo de cómo la estrategia sí funciona. De manera legal. De manera legal, claro, pero lo importante de esto es que hay una nota en lo cual por ahí se escuchaba que Spotify ya iba a cancelar la suscripción gratuita y ahora todo lo iba a cobrar, pero creo que eso no es cierto, ¿no? Parece que no. Creo que bueno, ¿no? Parece que no. Finalmente sí es diferente la versión, la gratuita, bueno, te tienes que aventar los comerciales que hay desde donde se paga. Pero ¿cuánto? ¿150 pesos, no? Yo me quedé en 100. Bueno, la versión familiar son 140. La versión familiar que es para cuatro personas. Y entonces ya puedes escuchar toda la música, millones de canciones, lo puedes sincronizar, es una cosa maravillosa. Sí, y no lo van a desaparecer porque es justo la puerta que hace que después te vayas a la versión pagada. Entonces eso no lo van a desaparecer. Claro, y bueno, usted si tiene alguna promoción de su material discográfico, también puede tocar las puertas, puede subir su material. Y eso está padre porque hay grupos nuevos que no tienen la lana para, pues tal vez sacar un tiraje de discos. No, en Mujeres con Alas tenemos una chava que se llama Al, no sabes. Sí, que va a venir, va a venir. No sabes, les prometo que algún día la vamos a traer aquí y se va a echar su palomazo. Y algún día nos vamos a echar un palomazo a ella y yo, usted no sabe qué cosa. No, hombre, ¿qué ambiente vamos a armar? Somos divertidísimos. Fiesta. Fiesta, fiesta. Lo que sí es importante es que, bueno, Twitter afortunadamente ya va a permitir silenciar algunas conversaciones y notificaciones por palabras. Esto en una buena estrategia, pues para las empresas, marcas, organizaciones, van a poder, pues de una u otra manera, por ciertas palabras, si son ofensivas, pues bloquear. No, que ya te digan hasta el gorro, ¿no? No más Trump por esta semana. Por ejemplo, yo digo, no me manden ninguna noticia que incluya la palabra Trump en mi timeline. Pero ahora lo único que va a pasar es que desaparecen de tus notificaciones, pero siguen apareciendo en el timeline de Twitter. A ti no, y el de cada quien, o sea, a ti no te aparecen. Si me sigues a mí y yo estoy duro y dale con el… Con Trump o con… O con lo que sea, quizás sabes qué, esa palabrita no, pero me sigues y ya estamos muy amigas, como siempre. Por ejemplo, que estén ahí con que la suegra y la suegra… Ándalas todo contra la suegra, de todo, nada, sé que no me da lo que es. Mi suegra es lindísima porque vive a 10 mil kilómetros. Ay, también mi suegra. Saludos a mi suegra, que ni española… Que yo ni suegra tengo, pero saludos a mi futura. Yo tampoco tengo suegra. Suegra, saludos, suegra. Desde aquí, mire, desde mi corazón. Oiga, lo que sí está padre también es que Facebook y Google van a poder bloquear noticias falsas. Híjole, ya quién… ¿A quién van a… Bueno, ¿quién va a decir esta es falsa y esta no? Bueno, eso es lo muy importante porque ahora sí va a haber un grupo, Facebook lo habían negado durante mucho tiempo, va a haber un grupo de seres humanos que van a estar atrás tratando de investigar esa información. Yo tengo una candidata muy buena, Iris Meta puede trabajar ahí. Sí. Es FBI, ella sabe qué, cuándo y cómo se publica en Mujeres con Alas cada segundo. De acuerdo. Ella debe poder trabajar ahí muy bien. No, no tiene tiempo. En Mujeres con Alas y en el resto de Facebook. En el mundo Facebook. De la KGB. Ya viste a Mark Zuckerberg, si nos estás viendo que yo sé que sí, ¿no? Ahí tienes una buena candidata. Qué lástima que me diga hoy, Iris, pero luego les pasamos el dato. Es muy importante esta nota porque resulta que se había manejado una información que Facebook había apoyado a Donald Trump y por eso había ganado las elecciones, lo cual ellos obviamente desmintieron, pero lo que sí es importante es que este tipo de notas, Facebook y Google van a poder trabajar en ellas y van a poder bloquear o van a poder, en su caso, modificar esa información que es falsa, es que Internet está lleno. Está terrible. Pero eso no es falso. No, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿quién decide qué es falso y quién no? Para eso hay que tener un criterio, creo yo. Sí, sí, claro. Y un poco de investigación, que es lo que quiere hacer Facebook. Y yo creo que está bien porque cuánta gente se deja llevar por las noticias o los tips. El famoso deforma, ¿no? Bueno, deforma ya sabes que son noticias chuscas. Que es una muy buena estrategia lo que tiene el deforma, porque también hay que saber manejar la información. Y lo ha hecho que hasta en medios nacionales. Sí, a mí me encanta, ¿eh? Sí, a mí también. Porque me da mucho mercado. Lo que sí es que creo que el abuso de la tecnología puede provocar un daño muy fuerte. Porque ahora, por ejemplo, para los bebés, para que no estén molestando a los bebés, pues van a ser bebés robots para que cuiden a los hijos en esto va a ser en Japón. Y también están usando en Japón los bebés robots para que la gente sepa lo que es tener un bebé y se anime a tener un bebé. Yo creo que es al revés, ¿no? Si ya tienes el bebé robot, menos vas a querer uno. Bueno, pues a ver, ¿se acuerdan de los tamagotchi? Sí, claro. Que si no alimentabas el tamagotchi se te moría, ¿no? Sí, sí, sí. Y se moría y era una tragedia. Sí, sí, era una tragedia. Bueno, pues esto es algo similar, como bien lo dices, son unos bebés robots que van supuestamente a alentar a que uno tenga hijos. Yo no creo que un robot pueda alentarte o no. Al contrario, te puede hasta asustar porque pues cuesta, ¿no? Un billete, ¿no? Los pañales, las no sé qué. Seguramente costará menos el bebé robot que uno de verdad. Es esto en Japón porque están preocupados por la natalidad tan baja. Y en 50 años va a ser un país de viejos que no va a tener la fuerza laboral para sostener a sus viejos. Claro, y ellos que ya empezaron con todo este tema y con toda la investigación, pues parece ser que sí les dan ganas de tener bebés después de tener un bebé robot. Pues lo importante es que habría que ver cómo funciona, pero lo que sí es que el uso de la tecnología o el abuso de la tecnología puede ser, yo he visto muchas familias cómo le dan el celular a un niño para que deje de molestar y entonces ya puedo yo platicar. Ya puedo ir al baño. O puedo ver un partido de la NFL y se rompe la comunicación familiar, la integración. Entonces creo que el abuso de la tecnología es donde está el problema. Y bueno, pues a mí me encanta estar con mujeres con alas. Síganlas de verdad porque aparte de divertidas, créame, tienen información muy importante para ustedes las mujeres. Y aunque usted no lo crea, yo pensaba que las mujeres, por ejemplo, no jugaban videojuegos. Y me sorprende cómo ustedes juegan, de verdad. Yo no juego ahorita actualmente porque, bueno, tengo muchísimas cosas que hacer, pero tengo ahí una cosa obsesiva con los juegos, ¿eh? O sea, sí, es un problemita de repente para mí. ¿Cuánto has gastado en un videojuego? No, es que no. ¿Te acuerdas que había en Facebook un jueguito de una granja? Ah, de la granja. Ah, sí, Dios mío. No, es que como por otro lado yo no quería gastar, entonces trabajaba, ¿no? Porque el tiempo que estás en el jueguito ganas dinero falso, obviamente, para comprarte tu tractor falso y tu granja falsa. Entonces yo ponía el despertador a las 3 de la mañana para cosechar las fresas y que no se me echaban la pena. Qué miedo. Y fíjense una cosa, lo interesante de esto es que hay mujeres que juegan mejor que los hombres. A mí me tocó jugar un día FIFA, una mujer me retó a mí, a mí me retó a una mujer en FIFA y me ha metido una goliza, una santa goliza que para qué le cuento. No lo puedo creer. Y es que las mujeres están jugando más y esta nota la comparto porque ahora viene el lanzamiento a través de Nintendo del primer juego de Super Mario para móviles. Se tardaron, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Como que Mario es de los primeros personajes de videojuegos. De videojuegos, sí. Si no es que, bueno, de hecho es el más famoso. Atrevo a decir que es el más famoso y no había un juego de video, de celular. De celular. Y viene algo similar como lo de Pokémon GO, ¿no? Ajá. Esto va a estar muy padre porque ahora uno va a poder con Mario Bros en la vida real, con la realidad. Con el champiñón de la princesa. Va a estar buenísimo. Pues yo sí lo voy a intentar. Yo sí lo voy a probar. Lo compraré inmediatamente. A mí me da miedo por esta adicción que les platico. Usted, mujer que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿usted ha jugado videojuegos? ¿Cuánto es lo más que ha gastado en el tema de videojuegos? Porque este es un tema que realmente mujeres han gastado, bueno, si gastan en bolsas, si gastan en no sé qué. Pero está medio loco gastar porque la granja se arroza en vez de en... Yo sí conozco gente que ha metido. Yo conozco una persona que se ha gastado cerca de 10 mil pesos, mujer, en juegos. Dios. Esa es una adicción. No, yo no gastaba. No, esa es una adicción. Y bueno, para terminar, porque el tiempo vuela, realmente nos tenemos que ir de manera muy rápida. O sea, fíjese, acaban de lanzar un reloj inteligente para ayudar a adultos mayores. Yo creo que eso es una maravilla. Es un reloj que va a detectar si el adulto mayor se perdió, si el adulto mayor está en problemas físicos. Si se cae. Lanza una alerta si se cae. Y manda una señal a la persona que... A los familiares. Bueno, tú lo programas, obviamente. Entonces, oye, tu mamá está mal. Entonces, te llega tu celular o te habla, incluso. Sí, sí, sí. Te dice dónde está la localización. Maravilla. Es una maravilla. Bueno, si no se lo quita el viejito, ¿verdad? Y por... Así es. No, 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 pero si se pierde cualquier cosa. Pues, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. El tiempo vuela. Rápido. Pero quédese aquí con nosotros en Grupo Fórmula porque tenemos más información. Y, pues, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis Miguel. Gracias por la invitación. Gracias, Ivete. Gracias. Síganos en arroba panorama fórmula, arroba mujeres alas ofi. Mucha más información. Usted ya lo sabe, internet y tecnología con sentido humano. Soy Luis Miguel Salgado. Quédese con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Y nos vemos la próxima semana. Aquí usted ya lo sabe, en punto de las 12. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.